Buenas tardes a todos y todas. En realidad la presentación que yo voy a hacer hoy me parece que fue una decisión muy acertada tanto de la señora directora de docencia como el señor director de investigación en cuanto a que es una investigación que estamos haciendo y ustedes van a tener los datos, las primicias, los datos preliminares de esta investigación. Este es un trabajo coordinado entre la vicerectoría de docencia y estamos representando a la vicerectoría de docencia Daniel y una servidora, representa a la vicerectoría de investigación Andreita que está enfrentada y es un trabajo coordinado con Conare y Conare lo está representando doña Josefa Guzmán. En realidad esta idea surge aquí en la Universidad Técnica Nacional y creo que es importante estos datos al cierre de la actividad de hoy porque precisamente recoge una serie de inquietudes que los expositores anteriores han señalado y que los tenía la Universidad Técnica Nacional y que también desde Conare se dieron esas inquietudes en el sentido de que ya Conare trabajó el tema de la nomenclatura y cualificaciones de la educación superior no solamente para Costa Rica sino para Centroamérica y ahora está la inquietud también de trabajar para el mismo tema, para la educación técnica costarricense y a lo mejor en el futuro cercano también llevarlo hacia Centroamérica. Lo que nos propusimos en realidad tanto la Universidad Técnica Nacional junto con el Consejo Nacional de Rectores fue la generación de una nomenclatura y cualificaciones que procuren la creación de puntos de convergencia, comprensión, interacción porque lo que hemos visto actualmente es que hay una gran diversidad y no hay concordancia incluso tanto para los formadores como para los empleadores. Entonces es una necesidad del país, es un proyecto que lo hemos visto con visión país porque si no se hace con visión país no va a funcionar. Dentro de las justificaciones que nos planteamos para este trabajo está todo lo que los compañeros han señalado anteriormente, todas estas transformaciones que se han dado en la estructura social, económica y productiva del país, así como una gran oferta de técnicos, ustedes van a ver ahora con los datos de que es impresionante la gran oferta y la diversidad que nos ha llevado también a cuestionarnos y a muchas personas se nos ha llevado a cuestionar que es un técnico, cómo es un técnico. También que los procesos de diseño y aprobación y reconocimiento y ejecución y seguimiento de los diversos planes de formación y educación técnica en Costa Rica, pues requieren de definición de políticas y normativas para su regulación a nivel nacional, porque ustedes ahora van a poder ver los datos de que no hay regulación en este tema. Después la definición de una nomenclatura y cualificaciones a nivel país es prioritario para el fortalecimiento precisamente la formación técnica y para que todos empecemos a hablar el mismo idioma como se habla el mismo idioma en el tema de nomenclatura de educación superior. También debe ser así también en la educación técnica y esto nos va a traer mayor equidad a la hora de que la fuerza laboral es contratada porque esto en algunos momentos deja algunas ambigüedades que son afectadas las personas que buscan trabajo. Es prioridad también para que las poblaciones que opten porque como ustedes van a poder ver en los datos, hay mucha oferta privada, hay muchas personas que tienen que pagar por estos técnicos y ellos deben de tener claridad exactamente en qué es lo que están recibiendo, cuáles son las competencias que se van a formar, en los que van a ser formados, cuáles van a ser sus oportunidades de empleo y por eso la importancia de la nomenclatura. Luego también en las conversaciones con diferentes empleadores hemos visto la necesidad de los sectores productivos del país de establecer esta nomenclatura ante la diversidad de la oferta porque muchas veces ellos no tienen claro qué es exactamente lo que se les está ofreciendo y desde aquí, desde la Universidad Técnica Nacional y desde CONARE se está promoviendo que se establezca una nomenclatura y cualificaciones de la educación técnica y tecnológica en Costa Rica. Creo que la Universidad Técnica Nacional es la institución llamada a mover este asunto junto con el CONARE pero no son solamente estos dos actores, hay muchos actores, eso lo hemos visto y en este momento precisamente estamos trabajando con todos los actores que tienen que ver con este tema porque es un tema país, no puede hacerlo una institución sola, no puede hacerlo unas instituciones solas o unas por un lado y otras por otro lado. Este tema tiene que ser un tema país y es un tema importante también. Así es que entonces, estas son las preguntas que nos hicimos nosotros, cuál es el estado de la educación técnica en el ámbito formal, no formal, público o privado en el país, cuáles son las características del instituto, universidad, colegio técnico para un universitario que la imparte, quién desarrolla los planes de estudio, quién los aprueba, quién los ejecuta y cómo se ejecutan, cuál es el perfil de entrada y de salida de la persona con una titulación técnica, quién los regula, quién los autoriza y evalúa, cuáles son las características de los cursos, horas necesarias para obtención de un título, la cantidad de horas teóricas y prácticas, talleres, laboratorios e instalaciones apropiadas, a qué tipo de mercado laboral pretende responder, cuáles son las competencias que adquieren y cuál es la titulación, cómo se integra la educación técnica en el sistema de educación costarricense, todos estos posicionamientos nos hicimos y no solamente nosotros nos los hicimos, nos hemos dado cuenta con el transcurso del proceso de la investigación que muchos de los actores están haciendo las mismas preguntas. El proyecto lo que considera la realización de un mapeo, que esto es lo primero que hemos hecho, estas son las primicias que les vamos a presentar a ustedes, precisamente de ese gran trabajo que hizo Daniel, de todo el mapeo de los técnicos a nivel nacional en las diferentes instituciones que ofrecen programas técnicos, la caracterización de diversos programas técnicos según salidas certificables, número de horas, entre otras variables, qué clasifican los programas, ahora cuando les presenten los cuadros vamos a ver precisamente de qué estamos hablando en este sentido, y luego el análisis de las divergencias y similitudes para proponer líneas de clasificación más acordes con las necesidades del país. Puedo insistir en el tema de que esto es un tema país, si no lo vemos como un tema país no va a funcionar. Después la identificación de los actores en la creación, aprobación y ejecución de los técnicos para promover una participación activa en futuras propuestas para la creación de la nomenclatura. Esto precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, esto es de las primeras fases que tiene el proyecto. El objetivo que se planteó la investigación es diseñar un sistema de nomenclatura y cualificaciones nacional para la abuscación técnica y tecnológica costarricense, integrado a los entes involucrados. Si no integramos a los entes involucrados en este proceso no va a funcionar el asunto. Lo primero es realizar el mapeo de los programas de educación y formación, como ya les había señalado, luego construir una nomenclatura. En la educación superior se construyó una nomenclatura que todos entendemos claramente. En la educación técnica no existe una nomenclatura uniforme, es muy diversa. En los datos que vemos hay 16, por ejemplo, tipos de nombres técnicos y no sabemos qué niveles tiene cada uno y eso es muy importante establecerlo y dejarlo claro. Luego, definir un modelo de cualificaciones entre todas las instituciones partícipes deben elegir cuál sería el modelo que Costa Rica debería tener. A esto también lo hablaba don Fernando Bogantes y también lo hablaba el señor Cruz, don Alejandro Cruz. Hace muchos años, esto puede a algunos parecerle romántico o utópico, ¿verdad? Porque esto se viene hablando hace muchos años. Yo recuerdo ya, porque también he estado en esos procesos, de que es un tema que el país lo viene hablando y lo viene hablando. Pero creo que con todo lo que hoy los compañeros dijeron y con lo que está sucediendo en el país, a las cosas les llega el momento y creo que este es el momento, no lo podemos dejar más allá, porque el país lo necesita, se volvió también un negocio el tema y entonces necesitamos controlar, necesitamos que el país, como el Estado, que tome decisiones y que haga políticas en este sentido. Hace muchos años, como les señalaba, se trató de hacer el sistema, un sistema también, esta también es una propuesta de un sistema, hay muchas experiencias fallidas y algunas lecciones aprendidas en eso que deberíamos de retomar, pero que el país necesita eso. Y no solamente el país, también hay organismos internacionales que lo están señalando, de que es importante, si bien es cierto, como decía doña Marijuena, no tenemos que hacer todo lo que los organismos internacionales dicen, pero hay cosas que tenemos que normar en nuestro país. Luego, presentar una propuesta de un sistema de nomenclatura para la educación técnica y tecnológica costalicense sería al final, digamos, de este gran proyecto que se ha planteado de la Universidad Técnica Nacional y el Conar. Como marco de referencia en elementos de normativa internacional, tenemos lo que señala la UNESCO, lo que señala la OIT, perdón, y los señamentos desde el marco jurídico nacional, como es la ley del Ministerio de Educación, la ley del INE, el INEC, lo que señala que es el ente rector en el tema de nomenclatura en el país, la ley de la UTN y la ley del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también tiene que ver en este sistema, puesto que ellos son los que dan los alagos mínimos a los diferentes puestos que tienen las diferentes instituciones en el país. Bueno, en las etapas del proyecto de investigación, hemos planteado el diseño, el mapeo de la oferta de técnicos, que es lo que les vamos a presentar ahora, la propuesta de la nomenclatura, ya hemos estado hablando sobre el tema de la propuesta de la nomenclatura, que no solamente la nomenclatura, sino la unidad de medida, cuál va a ser la unidad de medida que van a tener los técnicos, en la educación superior se definió créditos, hemos estado en una discusión, si es el crédito, si son horas, pero eso es parte de este proceso que estamos llevando a cabo. Luego, la definición del modelo de cualificaciones, porque no solamente la nomenclatura, nos dimos cuenta que si no solamente la nomenclatura, nos va a faltar una gran parte, y luego ya la propuesta del sistema nacional, y retomando, como les decía a ustedes, de las lecciones atendidas y de las buenas prácticas. Bueno, ahora les vamos a presentar, digamos, los resultados preliminares, que yo les llamo las primicias, que hemos realizado. Estas son, para el mapeo, establecimos estas variables, que es especialidad de programa, requisitos de ingreso, perfil de ingreso, edad, escolaridad y otros, número de cursos o módulos, número total de horas para curso o módulo, número de horas de práctica profesional en la empresa, salidas certificables, quién formula los programas, quién los autoriza, autoriza la carrera, quién certifica, quién desarrolla, y los lineamientos mínimos de infraestructura. Esas fueron las variables para realizar el trabajo del mapeo. Ok. ¿Qué encontramos? Encontramos diferentes tipos de institución, y estos son los tipos de institución, y las que fueron abordadas. Tenemos los colegios técnicos del MEP, que es 55, es el dato que tenemos aquí, no sé si será más, más que ahí está Fernando Bogandes, que puede decir que son más o menos, pero 55 es el último dato que nos dieron. En colegios universitarios, tenemos 12 instituciones, para universitarios privados, 27 instituciones, universidades públicas, 5 instituciones, universidades privadas, 53 instituciones, y el INA, que tiene una oferta de 224 técnicos. Y hay otras instituciones, como institutos, que tenemos dos institutos que realizamos. Bueno, vean ustedes la cantidad de diferentes nombres que encontramos, son 16. Entonces, habla sobre, hay unos que se llaman técnico de END, ocho, especialización técnica, técnico especializado, técnico superior, técnico universitario, universitario, oficio técnico en, diplomado técnico, técnico certificado, técnico certificado con especialidad, técnico medio, técnico del INA, técnico especializado, que es del INA, también trabajador calificado, que es del INA, curso libre, certificado de participación, técnico medio del MEP, y título diplomado. O sea, es una gran diversidad, y qué significa cada uno de los que no sabemos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación equipara a los técnicos medios del INA con algunos de, perdón, los técnicos medios del MEP con algunos técnicos del INA, ¿verdad? Pero, este, es muy diverso. Y, algunos empleadores también están un poco perdidos, cuando hemos llegado y conversado con ellos, porque, en realidad, las denominaciones son muy variadas, y uno no sabe exactamente a qué se refiere cada uno, ¿verdad? Le podrán poner superior, y a lo mejor el número de horas no era tan superior, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes van a ver. Algunos ejemplos que sacamos, perdón, ¿cómo se organizó esta información? Se organizó en tres grandes grupos. El primer grupo, los técnicos del MEP, MEP, que cuenta con una definición clara de técnico medio. El segundo grupo, los técnicos del INA, que cuentan con tres salidas certificadas distintas, a saber, técnico, trabajador calificado, y técnico especializado, y luego un tercer grupo, que son las instituciones de educación superior pública y privada, y colegios universitarios. Esto se hizo para el análisis. Entre los grupos, se encontraron lo siguiente. En el primer grupo, que corresponde a los colegios técnicos, 55 tipos de técnicos medios. El grupo número dos, que correspondía al INA, son 224, y el grupo número tres, que corresponde a una diversidad de instituciones, 282, para un total de 562 tipos de técnicos. Bueno, establecimos, porque Daniel hizo unas sábanas, que pegamos por todo, una oficina, para poder tenerlos todos al mismo tiempo, porque en la computadora usted solo ve una parte, pero en las sábanas veíamos todo. Cuando íbamos recorriendo la habitación, o la, perdón, el aula, con las sábanas que Daniel muy bien hizo, nos empezamos a dar cuenta que todas tenían en contabilidad, que todas tenían algunas especialidades, entonces se sacó, por ejemplo, las más comunes, que son los técnicos en contabilidad, que prácticamente todas lo tienen, ¿verdad? Y entonces vean ustedes la gran diversidad, no solamente en número de horas, y en el nombre que tienen, sino también en el requisito de entrada. En una muy común, que es técnicos en contabilidad. Entonces usted puede encontrar, un técnico en contabilidad, que se llama técnico en contabilidad, con 608 horas, y el requisito de entrada es quinto año probado. Otro técnico en contabilidad, que se llama técnico superior, y tiene que ir desde tres horas, y su requisito de ingreso es bachillerato. Quinto año o bachillerato. Otra institución, que tiene un técnico en, que se parece al nombre de arriba, pero tiene diferente número de horas, y su requisito de ingreso es noveno año. Otro técnico, que su requisito de ingreso es noveno año, pero tiene 768 horas, y se llama técnico superior. Entonces, solo en esta, ustedes pueden ver la diversidad, el número de horas, del perfil de ingreso, y el título que tiene el nombre, el nombre del técnico. Entonces vean ustedes que, perdón, que es bastante diverso lo que hay, y no, y el nombre no nos dice nada, porque este es superior, pero el requisito de ingreso noveno año, ¿verdad? Se supondría que el superior debería ser, de los que dan las universidades, o tal vez un valor universitario, pero lo da, con un menudo año, no es tan superior. Seguramente superior es el número de horas, que es el que tiene más, de los que tiene más. Después otro, que tiene 450 horas, requisito de ingreso noveno año, y también se llama técnico superior. Otro, que tiene 960 horas, bachiller, educación media, es un técnico universitario, en contabilidad y finanzas, este le agrega finanzas. Después tenemos uno, que tiene 2.995 horas, su requisito de ingreso del noveno año, y sale un técnico. Vean que hay una gran diferencia, ¿verdad? Y luego, otro también, es el que tiene 410 horas, que se llama técnico asistente y contabilidad. Y hay otra institución, que tiene uno de esos, que se llama, de 390 horas, de 390 horas, y perdón, y trabajador calificado, asistente y contabilidad. Entonces, vean ustedes la diversidad, eso fue lo que nos encontramos en el mercado. Eso quiere decir que hay una necesidad en el país. Hay una necesidad de poner orden a este tema. Tal vez no exactamente estandarizar, pero sí, hacer un ordenamiento, ¿verdad? Y eso es una política estatal. Y eso, hay que moverlo. Porque para muchos, esto mejor se queda así crédito, ¿verdad? Pero no, esto no se puede quedar así. Nosotros, que tenemos una responsabilidad social, y que tenemos una responsabilidad por nuestro país, debemos hacer que esto cambie. Vamos a otro ejemplo, porque no solo ese. Los ejemplos son de las que son más fáciles de dar, que no ocupan equipo, vean ustedes, recursos humanos, cualquier cantidad, también, con cualquier número, número de... Y hay unos que vean, en este, de recursos humanos, solo dice que tiene que ser entre 17 y 18 años. Uno dice, ¿qué grado académico tiene? Y recibe, un técnico en recursos humanos, y el otro, dice mayor de 17 años, técnico certificado con especialidad. Sí. O sea que, este, no sabemos si esos tienen sexto grado, puede ser que tienen sexto grado, porque ahí lo está diciendo, nada más, el requisito de ingreso se da. Entonces, esto confunde mucho a los empleadores también, esto confunde mucho, esto, esto también, a la hora de, 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 de aplicar el salario, de, de darle el salario a la persona, se le den afectadas a las personas, que llegan a estudiar a estos lugares. Se afectan, perfectamente. Entonces, hay una responsabilidad social de nosotros, las universidades que estamos, y especialmente universidad técnica, que tiene ese nombre, para que impulse esto. Aquí tenemos este, que se llama, comparación, bueno, técnicos de soporte y mantenimiento de redes. Que, este, Vean ustedes también, tienen diferentes nombres, y diferentes requisitos de ingreso. Y técnicos en administración. Mayor de 15 años y 9 meses, y no, y no, no han aprobado. Yo creo que los datos, por si solo hablan, no hay mucho que decir, pero los datos dicen muchas cosas. ¿Verdad? Y esta es la primera etapa, tenemos que seguir trabajando en las otras etapas. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos, o las cosas, que tal vez no están en esos datos, pero que nos sorprendieron, porque hay cosas que no están en esos datos, pero que sí tuvimos la evidencia, y esencialmente Daniel, que fue a las instituciones. Dice, diversidad en el nombre de las salidas certificables, diferencias en el rango de horas por salida certificable, técnico especializado, que va desde 250 hasta 1.775 horas. Entonces, ¿cómo es? O sea, ¿dónde está la equidad de una persona que llevó un técnico de 250 horas, y otra de mil y el resto le pagan el miedo? Porque el empleador de ahí, ¿verdad? No sé si no sabe, pero por lo menos paga lo mismo. Después, hay diferentes requisitos de ingreso para salidas certificables. Como vimos, algunas que ni siquiera dicen o menos años, sino nada más de edad. Diferentes nombres para mencionar un mismo perfil ocupacional. Hay mucha diferencia con respecto a las horas de práctica de los programas. No hay supervisión en cuanto a la infraestructura, instalaciones y equipo para impartir los programas. No hay un ente que controle la creación, esto es lo más grave, en implementación de técnicos y sus diferentes titulaciones. No hay ningún técnico. Cualquier institución puede abrirlo sin que nadie le diga este programa sí, este programa no, estos son los que no son, este equipo es. No hay un ente en el país que regulen la creación de técnicos. Y les podemos decir, especialmente Daniel que estuvo en el campo, que es un negocio y redondo, ¿verdad? Porque empiezan, porque ya muchos de estos se han convertido en universidades también. Y entonces continúa, o sea, es un público cautivo que continúa hacia más adelante. entonces el país tiene que ser la mejor. Y también en este tema de la calidad, en este tema de las articulaciones, en este tema de las equiparaciones, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, estos son los resultados preliminares de este trabajo que, como les digo, es un equipo que lo ha realizado, es Daniel que está allá sentada, Andrea que está aquí y doña Josefa que no está, porque está fuera de esa musea. Y la, este, yo creo, estoy aquí en el frente de ustedes, pero este es un trabajo que hemos hecho y que vamos a continuar haciendo, porque es una, un proyecto tanto de la vicelectoría de docencia como de la vicelectoría de investigación, por eso está muy representada las dos, de los docentes, y es un interés de la Universidad Técnica Nacional y lo podemos sacar de conclusión del día de hoy de lo que los expertos han hablado. es un tema que ya se tiene que sentar en la mesa a hablarse. Hace muchos años se viene, como dicen, pasando la bolita de un lado a otro, hace muchos años se han hecho intentos pero no ha tenido frutos y debe alguien tomar la vacuna en este sentido y generar los frutos correspondientes. Así es que muchas gracias por escucharnos y estas son las primicias de la investigación que estamos haciendo. Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación extienden el presente reconocimiento a Margarita Esquivel-Corres por su valiosa colaboración como conferencista en el primer foro nacional sobre educación técnica superior, investigación, innovación y transferencia realizado el 28 de agosto del 2014. Y con la misma leyenda, Aljoel, Daniel Lásquez es un buen pero con una gran experiencia en investigación con la vida. Gracias. Gracias. Gracias.